¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal, soy Tresco y hoy tengo un invitado especial que no lo he mirado, pero hace demasiado que no está el canal, youtuber, ¿qué pasa bro? ¿Qué pasa locos? ¿Cómo estamos? Se te echaba de menos en este canal, tío, tocaba ya un poquito de Splash Bros aquí Exactamente, tenían que juntar los mejores tirando triples Este verano no puede pasar, ¿eh? Hay que ir a echar unos triplitos o lo que sea Sí, este verano pasarán cosas Eh, antes de nada, Vitu, se ha abierto un canal secundario de baloncesto, así que si no aún no lo seguís, ahí lo podéis ir a seguir, eso es lo primero Segundo, ¿qué vamos a grabar hoy? Vamos a grabar una idea que es fichar, ceder, vender, pero lógicamente con jugadores NBA ¿Llegas pensados de casa o no? Me gusta la idea, la verdad Yo no he pensado nada, yo vengo aquí a poner el pecho, ¿eh? A lo que sea A pelo, a lo que salga, ¿no? Hasta cual Hoy lo hacemos de jugadores actuales, entonces si la gente quiere la segunda parte con jugadores retiraos, ¿cuántos likes? 15.000 Bro, 15.000, no, 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 aquí te tienen mucho, ¿eh? 10.000, va Venga, va Si no, es que es una falta de respeto No, 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 10.000 me parece perfecto, 10.000 me parece una cifra que podemos llegar Mira, a 10.000 vamos a llegar, pero es que también vamos a llegar a 15.000 Vitu, te lanzo el primero, empiezo yo y hacemos uno cada uno, ¿vale? Venga Empiezo por uno típico, de bases, ¿vale? Curry, Lillard, o el tercero se me jode, ¿eh? Porque me lo vas a vender seguro Vale, Waysbrook Vale Lo que pasa es que comprar ceder o vender en la NBA es raro, ¿no? Bueno, es como titular, suplente, traspasado, ¿sabes? Vale, vale, titular, hacemos titular, suplente, vender o traspasar, sí Y a la Gili Vale, a ver, a ver quién de los tres Y traspasado, a los broncos A ver quién pones en la Gili, que hay estos tres, a ver A la Austin Toros, no, a ver, a ver, siempre es de la broma Yo me quedo, pues yo creo que en ese orden Curry, Lillard y Waysbrook, tal cual, de una, de tirón Yo también Eh, ni me lo pienso Yo también, yo también estoy contigo Pero aunque Lillard Bro cada vez me gusta más O sea, me cuesta mucho quitarle el tono a Curry Pero Lillard me flipa, hermano Tal cual, te iba a decir, en el que más dudo son el de Curry o Lillard ¿Cuál me gusta más? Pero vamos Venga, va, lánzame, bro A ver, va, pues voy con pivots Venga Envid, Jokic y Kat Venga Bueno, es que Envid es de tus Sixers No, no, voy a cambiar Voy a poner a Jokic ¿Vale? A Kat y a Rudy Gobert Vale, me gusta más porque sabes que Envid es No, no soy objetivo Sabes, en plan Claro, claro, por eso, por eso lo he cambiado Vale, perfecto Entonces, ni Kat ni Gobert son de mi De mi agrado Entonces, me quedo con Jokic Pongo en el banquillo a Kat Y Gobert Pa' Francia Me gusta Me gusta mucho, la verdad Vale, vale, vale Yo creo que haría lo mismo también Aunque Gobert defiende de locos Es el mejor defensor de la liga, probablemente Sí Pero es que lo de Kat este año también, cuidado No, no, sí, sí Muy bueno, muy bueno Vale, vamos a subir el nivel Porque estos estaban bastante claros Te pongo Uno chunguito CJ McCollum Sí Bradley Bill O Déjame pensar Un dos top, tío Un escolta muy top O sea, pero que pueda poner Que te pueda poner en situación de decir ¿Cuál pongo? Vale, tengo Tengo, tengo Uno que te va a molar Uno que te va a molar Vale, vale Vale Te digo los tres Bradley Bill CJ McCollum O Lou Williams Mola mucho Lou Williams A mí me flipa Lou Williams Vale El otro día justo estuve viendo estadísticas, bro Y flipas Mejor sexo jugador Vale, Bradley Bill Me lo quedo fijo Lo de este año de Bradley Bill Habrá gente que diga que Hermano, este año 30 puntos por partido A mí me encanta también A mí me encanta Es increíble De hecho, se estaba hablando De que puedo ir a los Brooklyn Y te imaginas un Irving Bradley Bill Y Kevin Durant Sanos Puede ser muy heavy eso, eh Si están los tres a tope Con DeAnders y Alon de Pivot Eso De Bradley Bill me lo quedo fijo Y luego es entre Lou Williams Y McCollum Ojo, eh Que no nos olvidemos Del playoff que hizo McCollum, eh Lo que pasa Ojo Mira, mira, mira No, no, espera Me la voy a jugar Como estamos hablando De titular, suplente y fuera Me quedo con Lou Williams Para suplente Porque es el mejor sexto hombre Y McCollum Le saca un buen traspaso Para rellenar equipo Al carré McCollum, eh Al carré McCollum, eh Saca un traspaso Que encima cobra De que flipas Yo aquí Seguramente te cambiaría O sea, lo haría diferente Porque aunque Aunque soy muy fan de Lou Williams Te diría Bradley Bill titular Para mí está un pasito Por encima de los otros dos Eh, CJ McCollum Me parece brutal Y Lou Williams Aunque me guste Lo mando para el vlog Vamos a por una Chunga chunga Sí, ponme una chunga De que no sepa Que responder Vale, Lebron No, no, no Kevin Durant No, no, no Y Giannis Antetokounmpo Es que me metes en un marrón, tío Venga, va Elige Vale, tú también tienes que responder, eh Yo tengo claro Mi titular Aunque no sea mi jugador favorito Ni nunca haya sido De su equipo Ni nunca haya ido Con los Cavaliers Ni con los Lakers Ni con Miami Para mí El rey es el rey Lebron titular Vale, en esto coincidimos Suplente Aquí a lo mejor Mucha gente No está de acuerdo conmigo Pero yo Es lo que siento Y es que suplente Pondría Si estuviera sano A Kevin Durant Yo también, eh Lo haría lo mismo Vale, vale, vale ¿Sí? Mismo, ¿no? Sí Y la carrera de Durant Y la facilidad de anotar Pero nos estamos poniendo En el mundo de Giannis Pero Giannis es MVP Pero la cosa Y este año Le iba a ser fijo también Yo creo Dos seguidos Bueno, estoy seguro Sí, sí 100% Pero es que claro Y el techo de Giannis Tío, que en tres años Va a aprender a tirar Y va a ser No, no hay No hay techo No hay techo Te lo juro, eh Aparte, joder Yo tuve la suerte De conocerle Tú y yo lo vimos Ahí en París Y joder No sé Me cae simpático No le tengo ninguna rabia Tampoco Vale Bueno, a mí me hizo un poco el feo Pero bueno, está bien No le guardo rencor No le guardo rencor Eh, me toca Ahora, ¿y cómo te has pasado conmigo? Me paso contigo Kawai Leonard Anthony Davis Y el tercero Quiero a alguien Muy top Que te guste mucho Y que no puedas Traspasarlo Harden Guau, venga tú Posiciones diferentes Así que es difícil realmente Pero Hay que mojarse Esta es chunga Esta, eh Esta es muy chunga, tío Es que, ¿qué haces, tío? Kawai, hermano Dos títulos en dos equipos diferentes Con dos MVP de las finales diferentes Anthony Davis Que posiblemente sea el mejor Cuatro Junto a Giannis Para mí, cien por cien Cuatro puro O sea, cuatro así Para mí también Y Harden, ¿qué? Me gusta Harden Bro, que es Harden Que es MVP, también Bueno, no sé, eh, tío Me acabo de hacer todo el destrozo aquí Sintiéndolo mucho Y con lo que me gusta Harden, tío Lo sabía Lo sabía Lo sabía Creo que hago Kawai Anthony Davis Y Harden Y yo Te apoyo Te lo juro, eh Había pensado lo mismo Había pensado lo mismo Porque Si piensas en titular suplente De traspaso Lo que te sale más rentable Es que tu titular sea Kawai Para mí es el jugador más completo Anthony Davis Es perfecto para 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 tener otras tiras al lado Como estamos viendo Y Harden, tío Lo traspasas Y sacas algo de mucho provecho, eh Con Harden Hacemos un par más Un par más cada uno No hace falta que sean tan vuelos En plan, pueden ser peores Pero más o menos Mismo nivel, ¿sabes? Voy a pensar jugadores Que te gusten a ti Que te duela de vender Creo que tengo uno Jason Tatum No me No, no lo hagas No lo hagas Yo sé lo que vas a hacer No lo hagas Devin Booker ¡No! Y No sé si meterte a Sion O a Donchich Y ya te reviento la cabeza, eh Vale, meto entonces Tatum Booker Y Sion Fua No puedo O sea, no puedo Descartar a Sion Porque la gente Me mata Me crucifica ¿Qué haces aquí, loco? Eres un cabrón Eres un cabrón Porque te vas a fumar a Tatum Y es otra sobrada Hacer eso, eh Es que Pero es que No me puedo fumar a Booker No puedo Va en contra de mis ideales No puedo Flipas Me la pela Me la juego, eh Pues que en verdad Titular Siendo sincero Tatum es mejor que Booker Por ahora Ahora mismo Y creo que lo tiene Un techo más alto Tatum titular Actualmente me parece El mejor de los tres Tatum También, también Tatum titular Booker suplente Y Sion lo mando Te va a dar por Sion Y Sion fuera Tú, se fuma el Sion Me ha podido Me ha podido Los colores Es que no me parece Tampoco una locura Hacer esto, tío Pero Ya, pues que Sion Lleva un año En la NBA Sí, yo creo que Yo creo que también haría eso Pero es que lo de Sion Tío Me duele, eh Y es que también Largar a Booker Con lo que me mola, tío Un Pau que ha metido Más de 70 puntos Vale, entonces te quedas Con Booker suplente Sí, te apoyo, eh Te apoyo Vamos juntos en esto O sea, nos comemos El hate juntos, ¿no? Exacto Si morimos Morimos los dos Vale, vale Vale Vamos con el último Luka Doncic No, no hagas esto No hagas esto No es necesario No Trey Young Y uno que sé que no te mola Así que será fácil Para ti descartar Vale Ya moran ¿Qué dices? Hijo de p***, tío Buah, espera Este Es muy chunga Bro A ti Tienes que elegir Un titular Un suplente Y un descarte Entre Luka Doncic Trey Young Y ya moran Venga, suerte No le estoy viendo Sí, sí le estoy viendo la cara Hostia Luka Trey Young Y hechos a ya moran Sí Hermano, es mi novia Y voy a Voy con todo con ella ¿Vas con todo? O sea, tú te sumas a ti Como a ti a 100% Luka Trey Young Y ya moran Yo creo que eso Posible interpruki del año Un saludo Yo creo que Un saludo Te vas para la Jilin Yo creo que eso Es lo Digamos, más racional Ahora mismo Yo es que ¿Sabes qué pasa? Que Trey Young Es de mis juegos O sea, si no me voy a jugar Favorito juntamente con Booker Ahí está Pero me tengo que sumar con vosotros Luka, titular Trey, suplente Y ya moran Hasta que no demuestre lo contrario Que lo va a hacer A lo mejor Se queda la Jilin Sí, sí Este era chungo, ¿eh? A ver, también te digo Que es que ¿Qué haces? Descartas a dos All Stars Y metes a Vale, al rookie del año Posiblemente Nosotros dos son rookie del año Y el segundo que quedó Por eso, por eso Vale, bro Ha estado muy guapo, ¿eh? Este juego Muy difícil, ¿eh? Yo quiero repetir esto, tío Tienen que reventar las likes Reventamos ese botón de like Si llegamos a 10.000 Hay segunda parte Si llegamos a 15.000 Vitu nos enseña el culo En el siguiente vídeo Vale Exactamente Nada más, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Como os he dicho Tenéis el canal de Vitu En la descripción Canal secundario Vituber Donde subirá también Contenido de baloncesto Y de 2K Así que lo podéis ir a seguir Nada más Espero que os haya encantado el vídeo Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Activa la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! Adiós Adiós